Convocarán a SAIN a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe se convocó de urgencia este viernes ante el agravamiento de la violencia en Rosario y Santa Fe. Estamos en esta modalidad mixta que estamos implementando virtual y presencial la totalidad de los miembros de la Comisión de Seguridad, miembros de todos los bloques que participan en ello, oficialismo y oposición. Y acordamos un plan de trabajo ante la gravedad de la situación que estamos viviendo en Rosario y en toda la provincia con este recrudecimiento de la inseguridad y de la violencia. Por tal motivo vamos primero a insistir formalmente ante el Gobernador para que se dé cumplimiento a las dos comunicaciones que se aprobaron el año pasado en la Cámara de Diputados solicitándole la convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad y además vamos a invitar al Ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, a una reunión con la Comisión de Seguridad para abordar los temas que preocupan a la sociedad además de las iniciativas que se han presentado por parte del Ejecutivo y de otros legisladores en el marco de la Comisión. Bueno, lo que hemos resuelto recién en el marco de la Comisión de Seguridad es citarlo al Ministro Zahín para el próximo viernes en la Ciudad de Santa Fe, obviamente. Todavía, obviamente, no tenemos confirmación. Necesitamos saber si el Ministro va a estar en la provincia ese día como para poder asistir a la convocatoria y si no, coordinar una nueva fecha. ¡Gracias!